Música Mi amor ¿Qué pasa? ¿Todo bien ahí abajo? ¿A qué te refieres? Estabas bien hace rato y ahora como que... Creo que te falta motivación No, perdón, ¿sabes? ¿Puedo intentar o no? Sí, me estábola No, no, discúlpeme, pero tengo que irme al trabajo y ese mes se tarda No, pero, mi amor No te preocupes Mi amor, ya me voy al trabajo, se me hace tarde Eh, voy a necesitar un poco de dinero para hacerme la barba Lo que pasa es que voy a hacer un cast O un comercial, entonces ¿Y no has pensado conseguir un trabajo de medio tiempo? Digo, mientras intento ser modelo Ya soy modelo, sino que... Se demoran en llamarme, ¿más al dinero? Sí te voy a dar, porque igual tienes que comprar comida No hay nada en la cocina Ya, gracias, mi amor Que tengas un excelente día, la verdad Esa me aceptó ¿Sí? Qué afortunada es la vecina de pasar tiempo contigo No siempre Pero, o sea, intentamos sacar la relación adelante Tú mereces a alguien que te lo dé todo Tengo que prepararme para un casting No te preocupes Ojalá te vuelva a ver pronto Igual Mi amor, ¿viste mi bolsa grande? Hola, amor Eh, sí, está ahí ¿Qué? ¿Pero a dónde te vas? Mi amor, te cuento que salió un viaje de negocios Y tengo que irme urgente Sin que importe nada Ah, o sea, ¿sin que te importe yo? Mi amor, por favor, no empieces, ¿sí? Mira, que este viaje nos va a beneficiar a los dos Y sobre todo al negocio Pero, mi amor Yo te extraño ¿Qué son los extraños? Yo también Y como no tienes ni idea ¿Verdad? Sí, mi amor En un día o algo, ¿sí? No te preocupes Hola Qué agradable conciencia Justo venía por eso Toma, toma ¿Amour? Hola, amor Hola, amor Hola. Sí me extrañaste. Claro que sí, no te extrañé. Te cuento que firmé el contrato más importante que ha tenido nuestro negocio. ¿De verdad? Sí, mi amor. Estoy muy feliz que lo hayan logrado. ¿Qué tal si vamos a celebrar en la habitación? Estoy un poco cansada por lo del viaje, pero claro que sí. Sí, claro. Vamos. Mi amor, quiero probar algo diferente. ¿Qué cosa? Quiero grabar. Voy por mi celular. Ya vengo. No, no. Espera, espera. Ya vengo. Alejandro, ¿qué es esto? ¿Qué hace la vecina aquí? No, no, amor. Te juro que solamente vino a limpiar y... No me expliques absolutamente nada porque yo sé que lo único que me vas a decir son puras mentiras. Y no me toques. Lárgate. No, amor. Esto es un malentendido. Lárgate de mi departamento. Y tú también. Lárgase los dos. O sea, este no es tu departamento. Lárgate atrás de ella. A ver si ella te tiene la misma paciencia que yo he tenido contigo. Yo te he aguantado demasiado. ¿Aguantarme? Yo soy el que ya tengo que aguantar toda tu indiferencia. He estado partiéndome el lomo trabajando para salir adelante juntos. Porque tu trabajo como modelo no sirve ni para comprar un pan. ¿Y qué es lo que recibo a cambio? Una infidelidad. Tú no lo entiendes. Yo me sentía solo. Lárgate. 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 Wendy. ¿Qué tal si continuamos o no empezamos? Ni loca pienso tener un mantenido en mi casa. No? ¿Qué tal si una casa está bien? No, no.